el tan bronce bienvenido a Montelongo mirá si juntás la plata con el bronce buen día para todos como está vecina, todo bien? pase, pase cuando quiera vecina, hace tiempo no la veo que paso, se me cambió de kiosco? no, no puedo creer no puedo creer como anda el chiquiline, buen día Cholito hola Montes buen día Cuca, buen día Lucía buen día Montes, hola Gonza querido como están? hay camarógrafos nuevos también tenemos? eh? un año, como nuevo reciente a cuenta de Iche no, no, no me doy cuenta que ya le hicieron la morta o no? si, Montec el recibimiento pero como decir eso? no vos sabes que cuando, yo me acuerdo el día le voy a decir una cosa, me acuerdo el día en que entró Frutillita al canal por qué te acordaste? por qué me acuerdo? porque voy a me cambio, voy para el estudio ahí paso caminando y veo un tipo todo envuelto en papel film así solo como un gusano no se podía mover para mí que maldad y lo rescató? totalmente desnudo, no? totalmente desnudo ahora entendemos un montón de cosas de Frutti por eso abusaron de la bondad de ese pobre hombre lo tenías maniatado de Frutti quita que es un amor un amor de personas así recibían a la gente acá antes en la época bárbara vos te salvaste que de vez eh? quien dice? el nuevo? sos nuevo un año sos nuevo todavía un año en cantina pagas 30% más por ejemplo Montec usted cuando ingresó al canal hay que hacerlo pagar derecho piso a los nuevos ay no a mi me lo hicieron ahora yo que lo hicieron a ustedes cuando entró que no me hicieron ay no bueno que no me hicieron se acuerdan de alguna cosa? me agarró un kilo me agarró fue la vela el pato lo llevó de kilo el pato el patito todo todo acá fue tremendo tuve 5 días en la casa de Anita ay bueno señores vamos a lo nuestro me tenés podrido me tenés me tenés podrido otra vez con el fútbol me tienen recontra podrido ay que se iba a arreglar ayer les dije pensás como sé le dije ay no porque se va a arreglar ya habían puesto fecha de los partidos le digo ahora vas a ver que van a la asamblea y vienen con cualquier otra cosa dicho y hecho Cerro presentó una otra propuesta que no sé todos se quejaban los jugadores se quejaban que era peor que la de antes pero a su vez Cerro quiere saber qué es lo que se va cómo era el nombre Diego de eso del fair play fair play financiero quieren saber qué es antes de firmar y siguen ahí no jueguen más muchachos le hacen un favor ahora al país a lo que ve viste que cuando vení fútbol uruguay se te ponen mirar el fútbol de otros lados y decís ah qué suerte igualmente yo el fateo el fateo capaz que me equivoco me puedo equivocar que hoy la mutual va a levantar el paro sí no pueden más ya vamos a ver no lo aguantan más en la casa de los jugadores no yo creo que no igual la información que tenés vos no la tiene Montelongo Montelongo no bueno acepto que la fuente de Montelongo sea diferente después de tantas semanas y semanas de negociar de estar en una media de lucha histórica creo yo usted dice que van a terminar aceptando porque las mujeres no los aguantan más a la casa no aguantan más las mujeres de las esposas y la señora de los jueces le digo porque no les queda chance ¿no viste que siempre le gritan a los jueces igual sabe que por estatuto sabe que los árbitros por más que no estén dirigiendo están cobrando igual ¿no? ah sí no pueden hacer palo o sea que la AUF ha perdido unos cuantos millones de pesos en estos días cuando usted era jugador profesional ¿estaba en pareja o estaba soltero? lo que pasa es que yo estaba en pareja pero jugaba varias puntas me dijeron sí sí porque en la época de Galán pero no había en aquella época lucha tanta lucha por la televisación estaba todo mucho mejor estaba Sánchez Padilla te daba después cuando terminaba te daba un kilo de jamón un kilo de jamón una yerba y afuera era simple se entendía todo ahora bueno no manti no sufría el acoso de las chicas por ser un futbolista siempre el futbolista y después me pasé para las burgas pensando que eso si iba a atenuar fue peor burguista peor que el futbolista y cuando tenía la orquesta que es popote mi reina también ahí son todas actividades incluso el gimnasio son todas actividades que llevan a a que las chicas se interesen ¿no? incluso lo he visto en ustedes lo he visto en las chicas que entran nuevas y cuando las miradas mirá que dicen mucho monte y cuando se dedicó a ser empresario cuando se dedicó a ser empresario usted sentía que las chicas se le acercaban porque era un empresario importante uno no sabe si lo están queriendo por lo que uno es por lo que uno tiene adentro riñones corazón hígado o por la capacidad de pecuniaria ¿verdad? le pasó que se le acercaran por interés sí y sabés como me di cuenta ¿no? no me da 500 dólares me juro entonces ahí me di cuenta que ¿de una? ¿sí nomás? sí lo primero que me dijo por lo menos decime buen día hola ay que horror eso fue la primera salida sí la primera salida antes antes así de caramba dame 500 dólares pero todavía no hicimos nada no pero para la parte de la conversación también ay que horror allá en el rancho grande allá donde viví había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía que alegre me decía que te decía te voy a hacer tus calzones como hace parece que estuviera cantando lindo el tipo y dice los calzones bueno yo quise poner este tema porque era para mí era allá en el salto grande allá donde robaba frente amplio allá donde metía la mano y se acomodaba había un bustillo había un bustillo que ahora lo interpelaba interpelación del frente amplio bustillo y arbeleche por salto grande hoy pretenden que caigan las designaciones directas claro bueno si casualmente cancillería va a presentar un proyecto para que las designaciones ocurran como las intendencias que cuando termine la administración terminen no continúan ah bueno entonces el frente amplio quiere que todo eso que entraron de costela exacto por eso mismo bueno que se vayan y bueno ahora vamos a ver que pasa van a haber interpelación ya se sabe cuál va a ser la estrategia del oficialismo cuál va a ser para que el frente amplio no los mate le van a ofrecer unos puestitos ahí en la comisión salto grande y se va arreglamos acá y los otros como se ven este bueno nunca había pasado en el país esto de que se acomodaba la gente qué novedad usted clientelismo jamás no jamás jamás esto pasó es una excepción vamos a tomar por suerte es una excepción bueno señores Patricia Rodríguez los boliches nocturnos no era si te bajas de campo los boliches de cerrito de cerrito de cerrito de cerro de milico la 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 chentona esta canción bueno Patricia Rodríguez Rodríguez que era porque es español hombre yo pronuncio Patricia Rodríguez Patricia Rodríguez deja el sifón y adelantó que no descarta incursionar en la política Patricia Rodríguez es la presidenta del sifón que es el presidente ¿eh? deja el sifón se pasa el agua mineral embotellada el sifón es el sindicato de policías bueno va a dejar y se va a dedicar a la actividad política diversos proyectos se agregó que está evaluando atención evaluando incursionar en la política y aseguró que ha tenido propuestas dijo he tenido propuestas pero no puedo decir de qué partido nacional digo de qué partido eso de evaluando ustedes saben cómo es en la política ¿cómo es? estoy evaluando estoy evaluando quiere decir que ya tiene la lista del senado tiene la oficina en el paráneo legislativo el café servido total estoy evaluando quiere decir eso me hace acordar a Marta Marta muchas veces Marta es mi señora ¿sabías? igual estoy abierto ahora si querés ¡no! ¡ay! qué feas aquí tú estamos pensando le dije me hace un tiempo que lo va a pensar llevamos 30 años juntos le pedí una semana más o menos dejaron pensar y este que me dice che estaría para me hace acordar a Marta que me dice che estaría lindo para invitar a mamá que venga a pasar una semanita en casa mirá no termina de decirlo que ya está bien la vieja en la puerta con los dos bolsos no ¿cómo la vieja? ¿cómo es eso? es como esto evaluando evaluando bueno no digo la vieja cariñosamente porque la señora señora yo me llevo precioso ay qué bueno yo la llevo a todos lados a mi sogra ¿sabía? muy bien llevo cumpleaños está bien comparten familia claro vamos a almorzar se va de viaje y la lleva también o no? lo vamos de viaje bueno la llevo a todos lados si quieres te la bajo del auto no te la traigo ahí ¿eh? le saca la mordaza y la traigo no ay montelón son todos chistes de suegra señores no es así es mentira son chistes para que la gente ja ja estaría bueno bueno no sé debe haber estudios de esos ¿no? de qué porcentaje es tan real que la suegra es no sé mala o es mala relación o cada vez un mito todo el mundo casi todo el mundo se lleva bien con la suegra yo la tratamos en las termas estaba mis hijos estaba precioso sí estaba mi señora John Zunga ahí y de repente le digo a mi suegra le digo suegra no se meta a la piscina hoy me dice no la ve que está lloviendo le digo que raro como usted se mete en todo le digo que raro es viejito pero lindo no pare tiene un aire bien chila suegra de usted sí sí es bien chile hey 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 el vaticano investiga a santa que habla con la virgen y multiplica la pizza y los gnocchi no te puedo creer la santa la santa la santa cata claro si la virgen es italiana la virgen si la virgen fue de acá multiplicaría el asado el asado la serba palmate los cogollos todo eso es lo que usan los uruguayos y acá pasa por todos lados y no hay una cosa que decís pará mijo no se pueden ir al estadio ya la otra vez tenía uno en el estadio que al lado así todo apretado como le pegué un sopapo de costado le digo vaya para allá pichicatero este chicatero los valores de antes ¿qué le digo? a mí no me fume bueno el vaticano la denunció al evidente por competencia desleal porque el vaticano claro ella está cerca de un santuario en Roma y le hace la competencia entonces dice que habla con la virgen y al otro día cuenta lo que le dijo la virgen y siempre la virgen le dice la iglesia católica no sirve para nada los curas no sirve para nada y ella cuenta y se le acerca muchos fieles claro le da para atrás la iglesia para conseguir paella entonces la iglesia entonces una amiga con esto de que multiplica una persona que estaba ahí en la multiplicación el día que multiplicó la pizza y los ñoquis dijo un día una amiga trajo una pizza pequeña suficiente para unas 3 o 4 personas pero en casa éramos 20 no sé cómo fue posible pero todos tomamos un trozo y la pizza no se acabó nunca no había uno de costado que llamaba el barmingo vos traes más pizza no se acabó nunca no se acabó nunca me hace acordar al título de una película porno de sexo tántrico ay por favor ay tatita ay tatita no no así que hubo canillas libres de pizza y ñoqui y esto es italiano ay pizza canillas libres de ñoqui acá en los ministerios ¿sabes cuánto hay canillas libres de ñoqui no hacemos nada no hacemos nada acá y mire para otro lado del charco para otro lado el charco está picado es una fábrica de pasta está picado pero es ideal para cumpleaños esta señora que se llama escarupla qué lindo en italiano escarupla ya me lo imagino ahí oriunda de Sicilia imagínate o sea que solo hay que encargarse de la bebida porque con ella con la comida no falta nunca yo la traje un cumpleaños de la hija chica mía compré una pilderita ay como una y si te las multiplica compras un refresco compré que me lo estiró a 11 litros me lo quedó como quedó como el judito caribeño si si te acordás que te traían y encima era concentrado era concentrado pero le ponían tanta agua que al final quedaba como el agua esa que te traen cuando estás internado el agua en manzana esa que una vez le dije a la mujer le digo pero que me trajiste el agua en el trapo de piso le digo qué horrible traeme un algo traeme un vodka yo qué sé ay pero ¿cómo le ganas un vodka internado? si internado capaz que algo más suave un whisky no está loco cómo está esa garganta me encontré con doño frasias cuando fui a la farmacia saludo y me di un refri se pescó con la lluvia se mojó yo quedo aquí achís achís mito o verdad aguantarse el estornudo puede llegar a ser perjudicial para la salud ah mirá sí el estornudo te sale por acá no claro que me dice ella por la vez no pero te sale te vacúa igual por algún lado sale ah sí por la oreja igual pero los científicos estiman que un estornudo puede llegar a alcanzar 160 kilómetros por hora la fuerza del estornudo no usted es estornudar para afuera o qué y sí estornudo para adentro no porque en el kilómetro no me hago un agujero la nariz y la boca y el estornudo y bueno yo si estoy en algún lugar de no pot no yo ya saben que me guardo nada yo estornudo arriba de los tallarines en el domingo igual hay que tener cuidado donde es liberador el estornudo es lo que dice acá son 160 kilómetros por hora que incluso Carolina Cosa está estudiando si no poner radales adentro de las narices del falero también lo do 160 kilómetros por hora parece mucho no sí parece mucho sí tampoco me puse a investigar imagínate que se investigaba el tipo y empezaba a estornudar y cómo lo medí con la regla con la regla se pone con el radar multado timba 20 palos por el estornudo este bueno así que es buenísimo eso está profunda la noticia está profunda con contenido deja un mensaje para las generaciones que vienen pero ahora nadie se va a aguantar el estornudo además llegas de acá a Punta de Leche en 40 minutos no y con la autopista que van a hacer de 20 kilómetros ni le digo ni le digo ay qué lindo no me pasó que hubo una señora hablando de esto de estornudo una señora que estaba media rara como temblando un poco no sé cuánto hasta que le pregunto le digo señora ¿le pasa algo? sí me dice yo tengo una enfermedad por la cual cada vez que estornudo tengo un orgasmo ¿cómo? sí tengo una enfermedad me dice la señora que cada vez que estornudo tengo un orgasmo y le digo ¿estás tomando algo para eso? sí pimienta es buenísimo ¿a usted nunca nada raro ¿no? ¿a usted no le pasó esas obsesiones? de estornudo con algo más con algo más no con orgasmo no 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 a mí me dan orgasmo otras cosas ¿qué quiere contarnos? la paz en el mundo la paz en el mundo no a la guerra ah no que ver hace años que nada entonces señoras y señores maravilla de martes porque estamos en desayunos informales ¿se presenta ahora? sí me presento el 5 en Rocha me presento el 6 en San Carlos después voy a estar en Armenia el 14 no el 12 no importa cuándo pero si quieren averigüe en Armenia ahí vamos a estar no pero es un lugar de comidas armenias allá en Altasio que lo quiero invitar porque es muy pero muy bueno ay qué rico con lo que me gusta el Emechun ay me encanta ¿cuándo va a traer unos buenos Emechun voy a traer voy a traer para toda la barra ay qué rico después el 13 de octubre voy a estar en pan de azúcar bien el 22 en sala experimental Malvin y el 14 en espacio crack ay Montes no para las patas como decían antes tengo la otra tanda que después la voy a tratar de anotar acá y la voy a traer Ponte ¿usted alguna vez cocinó el Emechun? no ¿pero sabe hacerlo o no? no yo considero que el Emechun debe comprarse yo considero cátalo con algún familiar suyo hay que comprarlo justo el negocio del Emechun es de mi tía no 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 pero siempre fue una tradición así no se hace en la casa ah en serio ¿estás hablando en serio? sí sí y lo tomamos muy de amar la gente que lo hace casero ¿sabés? ¿qué? por vos que te vi te vamos a cobrar a mí me encantan y me gusta hacer pasá por Agadu tenés que pagar los derechos de autor no 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 a Cata le queda todo bien le queda todo bien a Cata el Emechun tiene algo que felicidades para todos los botes